Viejo, ¿ya perdiste? No. ¿No? Me va a tenerlo. Ay, ya quiero que pierdas. Mira, ya que pierdas. Es que ya quiero que grabe. Ya vieron cómo andan aquí las cosas con el viejito. Entonces, pues me vine a la cocina a lavar el veintiúnico sartén que tengo, porque saben que no soy fan de la cocina, entonces no soy como de tener una gran batería de cocina para cocinar. Estamos aquí, este, marinando la carnita, porque voy a hacer unos visteces rancheros. Estoy haciendo de comer, este, voy a hacer visteces rancheros, para el pollo, para que comamos todos. Ya hice aquí el arrocito. El arroz ya está hecho. Le gusta al pollo que esté desgranadito, no le gusta que se me bata. La verdad es que nunca se ha cagado de mi arroz. Entonces, pues aquí estamos y estoy esperando a que esté eso, para echar la carnecita que ya le eché salsa. Salsas, pues, condimentos y pendientes. Entonces, pues, aquí andamos cocinando de ama de casa, haciendo cosas productivas, pero en pijama. Y aquí están mi par de guapos comiendo sus vistecitos rancheros. Normalmente los domingos comen en la sala, porque, pues, les gusta estar viendo películas y comiendo. Y a mi pollo le encantaron. Ya acabé de hacer de comer, hice visteces a la mexicana, miren. Aquí están, ya están mayugados y el arrocito, porque ya les servía el pollo. Porque ya tengo hambre. Ay, miren quién llegó. El buen viejo. Porque tengo hambre, claro. Relájate, ¿tienes hambre? Sí, tengo hambre. Yo pensé que él estaba comiendo juego, porque desde el momento en que me corrió de su habitación, comes juego. ¿Vas a comer? Ya vengo a comer, ya me comiendo. Pero, ¿por qué tantamudeas? ¿Tip-tapé, por qué? Porque tengo hambre. Ok, te le voy a servir al viejo aquí en la mesa, ¿vas a comer? No. ¿Dónde vas a comer? Tú sírbeme y yo me subo. No, pues si no es room service. Me subo, me subo para arriba. No, es room service. Si vas a comer, vas a comer a mi lado. De hecho, no he comido porque te estoy esperando. ¿No vas a comer conmigo? No. Tú sírbeme y yo sé si lo como, aquí yo me subo. Órale. Es que déjenme les cuento que, no sé si lo recuerdan, pero, ¿el sábado y domingo qué pasa, viejo? En mi descanso. Eso descanso. Entonces ya saben que pues él no, él no se apersona en las redes sociales, ni sábado ni domingo. Oiga, se ve oscuro así cuando me volteo. Pensé que era la ojera, pero no. ¿Qué haces atrás de mi parada? Pues porque quiero que me pierdas, me conviene. ¿Ya perdiste? ¿Eh? ¿Ya perdiste o todavía no? No. Ay, ya quiero que pierdas. ¿Cómo que pierdas? No, más que me gane. ¿Cómo? Hola, sí que estás bien. Viejito, tu comidita como rey. Oye, mi mesa. ¿Cuál mesa? Pues donde como. ¿Quién viene a la mesa del viejo? Ah, mira, ahí está. La mesa, la mesa. A ver, agárrame aquí. Ahorita le traigo la mesa al don. Gracias. Órale. Ahí está. Tu agüita, tu carnita. ¿Y mis cubiertos? Acá están los cubiertos, ten. Gracias. Gracias, sí. Ahora, no, espérate. ¿Mi propina? ¿Qué propina? Mira, ya vieron que todo el viejo, cabritas. Espera, no lo puedo. Me diste el pollo grabando con tu reacción. Dime, vamos a volver. Y más así, cabrita, muchas gracias. Cabrita, muchas gracias. Ay, ahora me aderezco un besito. Un besito. Y ahora dame dinero. Quiero ver. Quiero ver.